Amigas, amigos, muy buenos días y bienvenidos a la mañana 24 horas. Una agenda apretada la que tenemos para este. Una noticia bastante preocupante. Jofre Pinzón, él es un migrante que llegó hace pocos meses con su familia desde España con la esperanza de rehacer, de reiniciar su vida aquí, de vuelta en su patria en el Ecuador. Pero lo hace amargamente luego de haber sido estafado por una empresa internacional de transporte. Lo crítico aquí es la poca ayuda que hasta el momento ha recibido del Ministerio de los Migrantes y también que entre los nombres que se conocen ahora de personas que habrían, por ejemplo, sugerido el uso de esta empresa de transporte internacional, hay personas que pertenecen o pertenecían ya, hace pocos meses lo sacaron al cenami de allá de España. Así que vamos a comenzar con Jofre Pinzón para que nos cuente qué fue lo que le pasó. Tengo aquí conmigo a Jofre Pinzón. Le doy la bienvenida y le doy los buenos días. Él es un migrante ecuatoriano que vivió durante 20 años en España junto a su esposa. Tiene una hija y el año pasado decidió regresar al Ecuador. Jofre, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué fue lo que le pasó a usted en ese intento de regresar a su país cuando intentaron traer su homenaje de casa? Buenos días, Janet. Muchas gracias. Bueno, mi esposa se quedó en España arreglando algunas cosas. Nosotros tenemos dos pisos allá. Entonces, yo con mi hija regresamos hace un año y medio. En esto, mi esposa estaba buscando una empresa para poder enviar su homenaje de casa, nuestro homenaje de casa a Ecuador. Y en un restaurante de una amiga que se llama Melindo Guayaquil, mi esposa conversaba con la dueña del restaurante sobre si conocía de alguna empresa seria, responsable, que pueda traer nuestro homenaje. En eso estaba almorzando ese momento el señor Vicente Cadena, director del periódico El Migrante, y se mete en la conversación y le dice, señora, yo tengo una empresa muy seria y le recomienda a la empresa Latino Envíos. Le ponen ese momento en contacto con el señor Alexander Huaycha, que es el delegado de la empresa en Madrid, porque esta empresa tiene su sede social en Barcelona. Este Alexander Huaycha es ecuatoriano. Es ecuatoriano. Y es el que recoge, digamos, todas las mercaderías o el homenaje de casa que distintos migrantes quieren mandar al Ecuador o a otros países, me imagino que trabajarán con varios países. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó con su homenaje de casa? Bueno, al final mi esposa contrató para que sean enviados 62 bultos a Ecuador. Y, oh sorpresa, contratan un contenedor a nombre de mi esposa y meten ahí 309 bultos. O sea, le cobraron a su esposa 3.600, me dice. Euros. 3.600 euros, lo que cuesta todo el contenedor. Exactamente. Metió su homenaje de casa, que ocupó una parte del contenedor, y aparte metieron otros bultos, otros 300 y pico de bultos. Sí, 247 bultos. 247 bultos que no eran de ustedes. Que no eran nuestros. Es decir, se aprovecharon de su contenedor para enviar mercadería a otras personas. Así es, así es. Esa es la primera ilegalidad. Exactamente. ¿Qué pasó, de todas maneras, con ese contenedor? ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar al Ecuador? El contenedor tardó aproximadamente en llegar 6, 7 meses, cuando un viaje normal es de 22 a 25 días. ¿Y cómo encontró su mercadería? La encontré completamente destrozada. A esa cámara, por favor. Aquí estamos. Estas son fotografías que ustedes tomaron de los bultos que ustedes habían hecho en España. Exactamente. Abiertos los cartones. Exactamente. Estaban completamente destrozados y se han sacado las cosas de más valor. Ya. Nos entregaron, aparentemente, la mitad de nuestro homenaje de casa. Las cosas de valor, todo lo que traíamos se han sacado y no sabemos qué es lo que ha pasado. Suponemos que ha sido vendido al mejor postor. Pero lo más grave de esto es que estamos amenazados de muerte. ¿Por qué? Por este señor Jorge Triviño Yepes, que es la persona, según la empresa española, que es Latino Envíos, del señor Alguien Huaycha, nos envió un mensaje donde decía que este señor es el responsable de la empresa aquí en Ecuador. ¿Y que se presentó como qué, este señor Triviño? Se presentó como agente afianzado de aduanas y como defensor de los derechos humanos del gobierno ecuatoriano. Usted tiene una tarjeta con la cual se convencieron, ¿no? A esa cámara, por favor, por favor, si lo enfocan. Tarjeta del señor Jorge Triviño Yepes, que se presenta como despachos nacionales de aduana. Y pone ahí su celular. Así es. Se presentó. Y esta es la persona que desde España le recomendaron. ¿Cuál es la realidad de este señor Triviño? ¿Qué es? Bueno, nosotros hemos presentado la denuncia en la fiscalía, hemos presentado la denuncia en la Defensoría del Pueblo, en la CENAMI y en la Presidencia de la República. Y la denuncia ha sido receptada, pero no se ha dado agilidad al trámite. Inclusive, hace dos días estuvimos en la CENAMI y nos dijeron que ellos han enviado una carta a la aduana para que les contesten quién ha sacado el contenedor, quién ha forado, etcétera, etcétera. Han pasado ya diez días y no han recibido respuesta. Entonces, nosotros pedimos esa agilidad en este proceso porque yo creo que no estarán esperando que nos pase algo para ponerse a investigar. Ustedes en España también tuvieron contacto con la CENAMI y entiendo que ahí también les recomendaron esta misma agencia de transporte. Así es. El señor Ángel Huaycha, durante la negociación, el día que firmó mi esposa el contrato, mi esposa le hizo algunas preguntas referentes a cómo iba a ser el proceso. Le dijo, señora, no se preocupe, dice, nosotros lo tenemos todo bien organizado, todo es legal. Nosotros trabajamos directamente con el señor Oscar Jara de la CENAMI y tenemos en Ecuador nuestros delegados, nuestros representantes. Usted va a tener su homenaje de casa fuera de la aduana como mucho en un mes. ¿Usted consultó con el señor? ¿Ustedes consultaron con el señor Oscar Jara? Sí, mi esposa fue a la CENAMI y hablar con el señor Oscar Jara. A la cámara, por favor. Y el señor Oscar Jara le dijo que sí, que no había ningún problema, que el homenaje de casa llegaba sin ninguna novedad, que era todo legal, que era una empresa que tenía 20 años de experiencia. Y le entregó esta tarjeta a mi esposa donde escribió de su puñoleta su correo electrónico personal, un teléfono con una extensión, donde le dijo que si tenía algún problema se ponga en contacto con ella. ¿Qué pasa con este señor Oscar Jara? ¿Sigue todavía ahí en la CENAMI? ¿Ha respondido por su extraordinaria recomendación? No lo sé. Yo no conozco del señor Oscar Jara. Yo he vuelto hace un año y medio. Lo único que sé es que la empresa española Latino Envíos ha cerrado sus oficinas en Ecuador. Aquí estamos perjudicados 247 ecuatorianos que se han captado sus bultos en locutorios, en restaurantes, etcétera, etcétera. Y yo hago un llamado a los migrantes, a los compatriotas, para que denuncien, tanto en España como en Ecuador, para que se aclare este tema, porque estamos viendo que esto es un modus vivendi que está sucediendo con nosotros. Ustedes, finalmente, de tanto reclamar y de tanto presionarle a este señor Triviño, terminaron una bodega en Guayaquil recuperando algo de su homenaje de casa. ¿Dónde está esa bodega y qué fue lo que se encontraron allí? Bueno, después de presionarle tanto, de decirle que íbamos a denunciar, y él nos decía que no denunciemos porque mi esposa iba a ir directo a prisión, porque como había traído Curier, que eso era ilegal y que había una estafa al fisco ecuatoriano. Entonces, nos metió tanto miedo que nos asustamos, pero mi esposa le pidió que dé la cara, vino, nos llevó a una bodega que queda en Sauces 8, cerca de un restaurante que se llama El Pollo Encantador. Cuando llegamos ahí, encontramos a un grupo de personas que estaban claseando los bultos, o sea, estaban sacando lo mejor de todos los bultos. Inclusive nos dio tanta indignación cuando vimos que la vajilla que mi esposa compró estaba en la cocina de la casa de este señor. Cuando mi esposa le reclama y le dice que esa vajilla es nuestra, le dice, mire, las empleadas aquí por no lo van los platos, cogen lo que primero ven. Entonces, es indignante lo que nos ha pasado. Es realmente indignante y se ha perdido mucho dinero allí, no solamente de esta familia de ecuatorianos, sino también de otros doscientos y pico de migrantes que le confiaron sus bultos a esta empresa Latino Envío, se llama, ¿no? Excelente. Latino Envíos, y acá no ha llegado nada, sino un poco de bultos que están siendo feriados, vendidos individualmente, según el testimonio de Jofre Pinzón. ¿Qué reacción puede tener la Cenami hasta el momento sobre este asunto? ¿Cómo va a proteger a este migrante que ahora teme por su vida ante las amenazas de este señor Triviño? Que, por cierto, escuché ese mismo nombre en una noticia en otro canal, colega, de otra estafa a otra migrante. Y también habría que saber qué pasó con este señor Oscar Jara, que perteneció a la Cenami y que por algunos documentos que tengo aquí parece que su pasado no es muy limpio. Se le reportó eso a la presidencia de la República, pero se prefirió mantenerlo en su cargo hasta hace dos meses que parece que salió. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguiremos con este tema la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Buenos días.